Música Me gusta la pedagogía de explicar mi faena, me alucina. Que gente joven sepa realmente cómo se trabaja es muy interesante, porque realmente hay un desconocimiento en Valencia, no digo ya afuera, de lo que hacemos, cómo se hace y cómo vivimos nosotros de esto. Es una cosa que escuelas y demás pueden venir a visitar nuestro museo, que es un museo bastante espectacular de trabajo. Y los talleres han estado siempre abiertos a esto. Yo creo que es muy interesante porque no deja de ser cultura, somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo soy de Mallorca, no soy de aquí. Sé que había visto fallas alguna vez, pero ver cómo se crean y ver cómo hacen los niños es bastante increíble. Saber el trabajo que cuesta y lo que se esfuerza en hacerlo es impresionante. Es un momento muy complicado que estamos viviendo todos y ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos y apoyarnos, como está haciendo el Valencia ahora con las fallas y estar todos unidos. Han estado rascando corcho y rascando gotelé, que son las faenas que no se ven, que es la faena dura, es la faena fea, es la faena que no se nota, salvo que cuando no la haces se ve que no se ha hecho. Y esa faena la han estado tocando y es bonito, es bonito que la gente sepa los interiores de la falla. Lo que ha hecho el Valencia Club de Fútbol con las fallas ha sido tremendo porque la imagen que da que avale esa ayuda a los artistas falleros es genial porque puede picar incluso a otras empresas a que hagan también lo mismo.